Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Hanan y si es la primera vez que pasas por este canal te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que hay aquí abajito. El día de hoy, como podéis ver en el título, vamos a desvelar las cosas que suponéis de mí y vamos a ver si son correctas o son incorrectas. Os hice una encuesta en Instagram para saber si queríais que hiciera este vídeo, me dijisteis que sí y seguidamente me dejasteis vuestras suposiciones de las cosas que suponíais de mí. Este es un vídeo que me gusta porque es una manera de que nos conozcamos un poquito más, de que me podáis conocer y de que las cosas que os imaginéis me las digáis y que yo os conteste si son verdad o si es así, si no es así o si es medio verdad, si... ¿sabéis? Para poder conocernos un poquito más y nada. Espero que os guste y vamos con el vídeo. A ver, Fernanda asume de mí, ¿qué serás? Una excelente madre, inshallah. O sea, si Dios quiere. Pues bueno, yo aquí no puedo decir nada porque, bueno, eso estará por ver, inshallah. Mi cuñada me pone, ¿qué más buena chica no podría ser? Bueno, esto no cuenta mucho porque es familia y tengo favoritismo, ¿sabéis? Pero bueno, más buena chica podría ser. Pero bueno, muchas gracias por el cumplido. Lo siguiente es de Saba Sufian. Y me pone, asume de mí que soy una chica simpática y que lucha por sus sueños y que llegarás lejos. Bueno, de simpática sí, intento siempre ser lo más agradable posible. Y lo de llegar lejos, bueno, pues se intenta, se intenta hacer cositas, se intenta avanzar, se intenta eso, ser positiva. Y tener claro dónde quieres llegar para poder llegar a eso que tú quieres. Entonces, nada, se intenta. Y vosotras también deberíais intentar, si tenéis algún propósito, algún sueño, lo que sea, pues ponerlo como meta y día a día visualizarlo e ir poco a poco para llegar ahí. O sea, no, cuando queráis una cosa, no os matéis ahí, ay, es que yo lo quiero ya. No, tú visualiza lo que tú quieres y ya verás que poco a poco irás. Lo que tienes que ir haciendo es ir dando cada día paso a paso, o sea, pasitos pequeños, para llegar hasta lo que tú de verdad quieres. Bueno, pues es, yo soy tal y como me veis, normalmente fuerte, sí, pues se intenta, es lo que yo digo siempre, se intenta, hay que intentar eso, o sea, que no te afecten las chorradas y tal. Pues mira, puede ser que sí, puede que hayas aceptado, me considero fuerte. Y lo de simpática no soy yo quien lo tiene que juzgar, lo tienen que juzgar los demás y si vosotros lo decís, pues mira, pues será verdad, no sé. Decidme vosotros qué os parece, dejadme en los comentarios si os parezco simpática o no. Así ya aclararemos lo que ha asumido Princess of my mommy. Vale, pues Susu Arabic Style, que tiene una tienda en Instagram con cosas que te vuelves loca por lo bonitas que son, me dice, suponer no sé, pero que eres súper simpática y buena chica, lo afirmo. Si ella lo afirma, yo quién soy para decir lo contrario. Vale, otra de mis chicas, que es Najuita22, me pone, que eres súper buena persona, esto no es una suposición, lo sé. Chicas, se trataba de decirme lo que suponíais de mí, no lo que sabéis. Además, que lo sabes, lo sabes, no sé yo. Yo creo que me estás diciendo lo que tú eres, o sea, tú sí que eres una buena chica y eres muy maja y muy dulce y me encantas. Najuita22 tiene un canal aquí en YouTube que os dejaré el enlace aquí abajo en el primer comentario y me gustaría que pasarais a ver su canal. Y nada, le mandéis muchos besos de mi parte también. Guapa. Nador, Alejo Sima1, me pone, supongo que eres rica. Pues la verdad que no sé por qué supones eso de mí, no lo entiendo mucho, yo nunca he mostrado riquezas. Al revés, yo en Instagram casi todas las mañanas os doy los buenos días o os canto o yo qué sé, rollo así, rollo motivando la mañana para que el día vaya bien. Pero siempre que me veis por las mañanas que estoy cantando, que estoy diciendo buenos días o lo que sea, si me estáis viendo en la calle y tal, es porque estoy yendo a trabajar. O sea, cada día que os saludo estoy yendo al trabajo. Por mi canal de YouTube tampoco podéis ver riquezas. Al revés, también habéis podido ver dónde trabajo, cómo trabajo, alguna parte de mi casa habéis visto también, nada, muy poquito, la cocina y alguna vez el salón. O sea, en ningún trocito de vídeo y tal se puede ver una gran riqueza o lo que sea. Lo único que eso os podría confundir, en caso de que solo hubierais visto eso, sería la boda. Pero la boda ya sabéis que es una boda y no, la gente no vive así, no, con vestidos y con cosas así. O sea que no, 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 rica no. Si fuese rica no trabajaría, haría más vídeos, estaría más en Instagram. O sea, tendría muchísimo más tiempo para mí, no estaría con estos pelos, con estas pintas de que acabo de llegar de trabajar. O sea, que si me veis con estas pintas también es porque acabo de entrar, de trabajar y he dicho, no, venga, que tengo que grabar este vídeo para que mis chicas mañana tengan el vídeo del domingo a las 10. Y aquí estoy grabando este vídeo y después voy a editarlo y para mañana que tengáis el vídeo. O sea que, nada, que rica no soy. ¿Vale? Que eso que quede clarísimo. Pero no sé, no sé cómo me han podido decir que sí, o sea que, suponer que soy rica. O sea, yo no desprendo. Quiero creer que mi imagen no desprende eso. ¿Vale? O sea, todo lo contrario. O sea, siempre os digo, yo que sé, trabajo, no sé. No, no, no me imagino el por qué, pero bueno, gracias. De todas formas, me imagino que es algo bueno, que es, no sé, que piensen que eres rica. Pero no entiendo por qué. Soy rica, sí, soy rica en salud, soy rica en cariño, en familia, en eso sí, soy muy rica. Pero lo que es monetariamente, lo que es materialmente, no soy rica, lo aclaro. Pues bueno, aquí Salima, el GR, me pone, pues me pareces una mujer, luchadora, trabajadora y alegre. Allahi hafliq, Allahi hafliq insinau, shukram szaf. Y nada, pues viniendo a lo anterior, pues es lo que decía, que rica no soy, soy trabajadora. Así que lucho por lo que me interesa, lo que son mis sueños, mis proyectos mentales. Y sí, me encanta, me encanta ser así. Bueno, 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 ¿a quién tenemos aquí? Amirastar TV supone que soy la mejor youtuber. ¿Vosotros qué decís? Yo creo que me queda muchísimo, muchísimo, muchísimo para ser la mejor youtuber. Me queda muchísimo para ser una buena youtuber. Y nada, que te lo agradezco muchísimo, que yo también te quiero. Tanto como me quieres tú, como para verme como la mejor youtuber, me encanta. Y nada, que... Mamjuda, Hannah, me pone. Supongo que estás embarazada. ¿Embarazada? A ver muchacha, ¿y a ti qué te ha hecho suponer que estoy embarazada? No, que yo sepa, no estoy embarazada. La foto de la portada es porque me ha hecho mucha gracia tu suposición. Me ha encantado. No entiendo cómo alguien puede suponer eso. O sea, eso, o lo sabes o no lo sabes. O bueno, o te puedes imaginar porque una persona está gordita y tal y cual. Ah, ese es mi caso, ¿no? Me estoy llamando gorda. No, no estoy embarazada. Pero si lo estuviera, no me importaría compartirlo con vosotras. Al revés, lo compartiría. Sé que lo compartiría. Es una cosa alegre, es un motivo de alegría. Y es lo que me gusta compartir con vosotras. Cosas buenas, cosas positivas. Y qué cosa más bonita que estar embarazada, que tener un bebé... Es algo muy bonito. O sea, lo compartiría con vosotras, sin duda. Otra suposición de mí. Ahí va. Supongo que eres súper organizada. Supones fatal. Fatal, fatal, fatal. Ojalá fuese organizada. Si fuese más organizada, comería mejor. Tendría mi casa mejor. O sea, estaría mejor, pero no consigo ser organizada. Lo intento. De vez en cuando lo soy. Lo que es en mi vida, ¿vale? Organizada en mi vida. Lo que es en el trabajo, soy súper organizada. Ahí sí que... Sí que sí que soy súper, 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 súper lo máximo de organizada. Pero lo que es en mi vida, en mi vida, nada organizada, nada de planear, nada de... Soy un completo desastre. O sea, si me da tiempo hacer una cosa, a la otra no me da tiempo. A veces es como fatal por no prepararme el día anterior la comida o lo que sea, porque al mediodía tengo poco tiempo. Ojalá fuese más organizada. Si tenéis tips para ser más organizada, dejádmelo en los comentarios. Si veis algún vídeo de cómo organizarse la vida, pasármelo. A ver si tomo ejemplo y empiezo a ser algo organizada. Pero no, en esta suposición te has equivocado bastante. Vale, aquí SA.LMA6115 me pone... Una mujer graciosa que hace feliz siempre a la gente que le rodea. Una mujer luchadora y competidora. ¿Graciosa? Pues mira, lo de graciosa... La verdad que yo toda la vida me he considerado cero graciosa. O sea, que gracia... que no tengo ni puñetera gracia. Siempre me he considerado así. Los chistes, tal como me los cuentan, se me olvidan. Ya me pueden contar un chiste súper, 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 súper gracioso. Que si lo cuento yo, seguro que pierde toda, toda, toda la gracia. Pero toda. A lo mejor te ríes por... por pena. Porque no doy pena. Pero graciosa nunca me he considerado. Pero desde que... no sé, de vez en cuando en Instagram me lo decís vosotras y tal. Y me sorprende. Pero bueno, graciosa siempre... no sé. Vosotras juzgar vosotras mismas. ¿Qué hago feliz siempre a la gente que me rodea? Pues bueno, si intentas. Intentas estar de buen humor. También tengo mis ratos malos. Mis ratos de amargada. De sosa. De no querer hablar. Pero bueno, intentas. Siempre se intenta estar de buen rollo con todo el mundo. Que el otro no merece la pena. No merece la pena estar mal. Ni agobiarse por las cosas. Si algo tiene que pasar, pasa. Si te pasa algo, pues intentar solucionarlo. Y ya está. No tiene que haber más. Y lo de competidora, pues puede ser. Pero solo conmigo misma. Compito conmigo misma. No compito con nadie más. Nunca me fijo en nadie más para decir... Hostia, yo también quiero llegar donde... No, compito conmigo. Si una cosa la hago bien un mes, pues el siguiente lo intento hacer mejor y ahí va. Esto no va relacionado a todo, ¿vale? En lo que es dieta no compito con nadie. Ni conmigo. Ya, paso. Bueno, Daliguri me pone... Supongo que eres una madraza. Y que pronto le darás un hermanito a Ikran. Besos. Besos a ti también. Guapa. Pues la verdad que... Madraza. Bueno, se intenta. Puedo decir que se intenta. Se intenta hacer lo mejor posible. Nadie se considera, creo que madraza. Es decir, de... Uy, yo soy una super madre o lo que sea. Yo menos, lógicamente. Y nada, lo de que pronto le daremos un hermanito a Ikran, pues estar por ver. Si Dios quiere. Y nada, ahí lo dejo. Bueno. Hanna Eka HBH me pone... Supongo que eres muy trabajadora, humilde y te gusta ir al natural. Mashallah. Shokanese. Gracias. Acertado. Soy muy trabajadora. Llevo trabajando desde muy jovencita. Me gusta trabajar, me gusta lo que hago. Lo hago de corazón, lo hago con ganas. Aunque a veces me canse como todo el mundo, pero sí, me gusta. Entre no trabajar y trabajar, prefiero trabajar hasta que me canse. Y lo de humilde, creo que también has aceptado. Soy bastante humilde. Lo de que me gusta ir al natural, me imagino que te refieres a esto. Que sí, que no me arreglo tanto para todo. Que no... O sea, que me veis casi siempre así con la cara lavada de buena mañana. Que me voy a trabajar así. Que me da igual prácticamente un poco todo. Como todas, me gusta arreglarme, me gusta verme bien. Pero bueno, también me gusta ser tal y como soy. Porque así vine al mundo y así nos tenemos que aceptar también, como no. Fatima. Dream world. Que lo digo fatal, creo. Pero bueno, Fatima, dream y mundo en inglés. Me pone... Supongo que eres una persona a la cual no le afecta lo que digan los demás. A ver. Has acertado y no. O sea, las dos. Sí y no. Me puede afectar. En algún momento me puede afectar. Pero no es un que me afecta de... Ay, lo que dice. Ay, lo que piensa. Ay. No. En el momento a lo mejor puedo pensar... Hostia, ¿y por qué? Hostia, ¿y por qué dice eso? Hostia, y por... Pero luego se me pasa, se me olvida. Y al revés. Yo cuanto más me dicen... Porque a veces me dicen aquí en comentarios, en YouTube y tal. Cuanto más me dicen, más ganas tengo de hacer más todavía. De mejorar. O sea, no de mejorar, de hacer otros vídeos, otros no sé qué. Rollo, uy, si esta persona está dedicando tanto tiempo a mí a comentarme y está amargado o amargada. Y está ahí tiquitiquitiquiti poniéndome verde, poniéndome lo que sea y tal. O sea, al final yo en mi cabeza reacciono como... Hostia, pues algo le debo gustar, ¿no? Porque si cada vídeo que subo se pone aquí a comentar, se pone aquí a no sé qué, para... Yo qué sé, para que yo me fije en esa persona, pues a lo mejor es que le gusta lo que hago. O sea, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo tan bien. Uasi, barra baja, 17, me pone... Supongo que tienes una hija de otro matrimonio. Masha'Allah, elik. Sí, es verdad. Pues la verdad es que sí, tengo una hija de otro matrimonio. Siempre la guardo en el armario para que no salgan los vídeos. ¡Qué broma! Que voy a tener yo una hija o un hijo de otro matrimonio y... ¿Y cómo no lo vais a saber? No, 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 no. Y además, si lo tuviera, no podría... No podría ocultároslo. O sea, sería... ¿Cómo se puede ocultar un hijo o una hija? O sea, estaría siempre conmigo, estaría siempre... ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Asumiste patalgas y lo siento. Eso no es correcto. Sara, buzikri, 95. Eres fantástica, tienes un canal muy entretenido. Pues muchas gracias por esto de fantástica. Es que con vosotros no vale hacer esto de las suposiciones, porque todo el rato me estáis diciendo cosas bonitas. Jolines, que se trataba de... Que se trataba de que asumierais cosas de mí, no que me dierais cumplidos así tan bonitos. Yo que sé que tengo una maravilla de chicas en Instagram, pero... Pero que no me ayudáis. Y nada, tú también eres preciosa, eres muy maja. Y de aquí te mando un saludito. Guapa. Ayacadri, 23, me pone... Que eres una persona con un corazón noble. Te quiero. ¿Qué digo? No es para comerse a todas mis seguidoras de Insta, ¿no? Pues ahí lo dejo. El ducali.azis.fidae me pone... Artista. Pues sí. Has asumido bien, soy algo artista. Si queréis saber por qué me considero algo artista, solo tenéis que ir a unos vídeos atrás, ver los vídeos de dónde trabajo, qué es lo que hago. Y nada, ahí podéis... Podréis valorar si soy artista o no soy artista. Yo me considero un poquito artista. Me gusta lo que hago. Y nada, de momento seguir haciéndolo. Y por último, y no por eso menos interesante, tenemos a Fatima barra baja Ibiza. Y me pone... Asumo que a tu entorno le gustó la idea de hacer el canal de YouTube. Pues a mí la verdad que a mi entorno ni le gustó, ni le disgustó la idea de hacer el canal en YouTube. Ya que empecé con lo que es el canal de cocina. Empecé poco a poco. Y nada, en principio no se me veía, ¿vale? Pero YouTube es como una droga, ¿vale? Entonces fui haciendo este tipo de vídeos de ese estilo, en los que no se me veía, no sé qué. Y la receta la hacía toda, digamos, escrita. O sea, ni siquiera hablaba. Me daba vergüenza hablar. Después de ese primer paso, primer contacto con YouTube, luego empecé a poner la voz. Luego empecé de otra manera. Y luego ya, como que YouTube me pidió que saliera. O sea, que diera la cara. ¿Vale? Luego hice un vídeo hablando un 50 cosas sobre mí en el otro canal. Y ya a partir de ahí ya, como que YouTube me pedía que... O sea, el cuerpo me pedía que saliese más en YouTube. Y de ahí la idea de hacer este otro canal, de separar lo que era la cocina y demás temas, demás cosas, blogs, house, todo. Y de ahí pues empecé con este. Sí, digamos que no es que les gustase, es que como que fue surgiendo y hasta día de hoy, o sea que ni gustar, ni disgustar, lo aceptan. Además, mi marido también tiene un canal de YouTube. Casi toda mi familia tiene canal de YouTube. Mi marido, mi cuñado, mi otro cuñado. A ver si mi cuñada se anima ya de una vez que lleva un tiempecito que sí, que no, que sí, que no. Pero seguro que si se abre un canal de YouTube, le va a ir genial, mejor que a mí y todo, porque es la hostia en la caña de España y seguro que le va a ir súper bien. Así que, Ana, anímate a hacer un canal de YouTube. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo de suposiciones sobre mí, que os hayan quedado claras unas cuantas suposiciones. Aparte de suposiciones, me habéis dejado muchos cumplidos, muchas cosas buenas, palabras buenas. Yo sé que todas las que me seguís en Instagram sois un amor, cada vez vamos siendo más y que me encantáis todas. Os mando un saludo y un beso muy fuerte a todas, 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 a las que habéis puesto suposiciones y a las que no. Me encantáis todas. Sois muy majas todas. Y nada, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis regalarme un like, suscribiros, y si no me seguís en Instagram, no sé a qué esperáis. Os lo dejo aquí abajito. Hasta la próxima.